Buenas tardes, bienvenidos a este contacto en directo. A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestra compañera María Jiménez, quien se encuentra en el Palacio Presidencial de Miraflores, con la información que se genera a esta hora. Adelante María. Continúa en desarrollo el Consejo de Ministros número 387 desde el Salón Néstor Kirchner en el Palacio de Miraflores, el último de este año 2018. Las conclusiones las da a conocer la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez Gómez. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela. Acabamos de concluir el Consejo de Ministros número 387, el último del año 2018, cuando ya estamos a pocos días de culminar este año de victorias del pueblo de Venezuela, victorias contundentes, victorias que lo han hecho nuevamente una patria y un país de grandeza, de heroicidad y de gloria. Queremos informar que este gabinete ha presentado un balance de gestión para ser presentado ante el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Un balance de gestión en el marco de las líneas estratégicas que se trazó el Presidente de la República, en el marco de la consolidación del socialismo bolivariano, del socialismo bolivariano eficiente y transparente. Hemos abordado, por otra parte, de igual manera, los planes de prevención antisísmico. Hace apenas un día amanecimos con un sismo que estuvo su origen en el Estado Carabobo. Afortunadamente, sin pérdidas humanas y afortunadamente con pocos daños que se presentaron en las distintas infraestructuras. El Ministro Reverol ha hecho una exposición ante este Consejo de Ministros y de allí, bueno, se han abordado planes de prevención que se conocerán en las próximas horas. Por otro lado, hemos también expuesto el Plan Nacional contra la Corrupción, contra el burocratismo y por la eficiencia. Un plan que debe ser articulado, como bien lo señaló el Presidente de la República, en ese acto frente a las fuerzas revolucionarias en unidad, es un plan que va a ser articulado con el Poder Popular. Queremos informar que ya la Vicepresidencia de la República, ya han llegado distintas denuncias. Este es un plan que debe ser un plan ordenado, un plan conforme a la ley, un plan conforme a la Constitución. En ese sentido, se desarrollará una plataforma tecnológica para prevenir los delitos contra el patrimonio público. Pero también será un plan articulado con todo el sistema de justicia venezolano en el marco del Estado de Derecho, con sus órganos auxiliares. Debemos resaltar que existe ya una policía anticorrupción y todo ese sistema va a estar articulado y coordinado en torno a este importante plan que señaló el Presidente de la República, justamente para garantizar una gestión eficiente, una gestión transparente. Como nos decía el Comandante Hugo Chávez, eficiencia o nada. Y ese es el compromiso de todos los funcionarios que tenemos distintas responsabilidades en el ejercicio de la función pública, pero también para toda Venezuela. Es un tema de conciencia de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Del que corrompe, señalamos así, a los sectores privados que se atreven a corromper a un funcionario. Y desde la óptica de la administración pública, del funcionario público, bueno, la prevención. Y si se llegase a incurrir en algún tipo de delitos contra el patrimonio público, un sistema de justicia articulado y basado también en la participación y en la cooperación del poder popular. Queremos anunciar igualmente al país que se ha aprobado el decreto de inamovilidad laboral por los próximos dos años, años 2019 y 2020. Es importante en el marco de la línea fundamental de defensa y protección de los trabajadores y las trabajadoras de nuestra patria. Queremos, por último, dar un anuncio importante a nuestro país. Y es el decreto presidencial que ha sido sometido en este Consejo de Ministros y aprobado sobre la garantía soberana y jurisdiccional de la plataforma continental del Delta del Orinón. Es para afianzar la seguridad jurídica de la plataforma continental de la fachada atlántica del Orinón, que supone la protección máxima de seguridad jurídica a todos nuestros espacios marítimos y en este caso específico a esta importante plataforma continental. Hoy lo decía el Jefe de Estado frente al mensaje que dio, el mensaje anual a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la defensa máxima de nuestro territorio, para el goce, el disfrute de nuestra población, para el desarrollo de nuestra patria. Así que este es un decreto enmarcado en la Constitución de 1999 y también enmarcado en estricto respeto al derecho internacional público. Nos sentimos realmente honrados que haya sido en este Consejo de Ministros a pocos días de culminar el año 2018 que se ha aprobado este decreto presidencial. Aquí el Presidente de la República pues consignó suscrito este importante decreto de seguridad, máxima seguridad jurídica, para la fachada atlántica del Delta del Orinón. Así que, en pocas palabras, hemos hecho un balance, hemos aprobado importantes decretos, como el decreto de inamovilidad laboral, como el decreto de ratificación de soberanía y jurisdicción sobre la plataforma continental del Delta del Orinoco. Y bueno, anuncios para nuestra patria, lo mejor para Venezuela en este año 2019, donde la esperanza crece, donde hay un programa económico de recuperación, crecimiento y prosperidad, ideado y diseñado por nosotros, para los venezolanos y para las venezolanas. Es un año donde no tenemos la menor duda de grandes esperanzas, de un mejor futuro, de vencer y seguir venciendo las agresiones multiformes contra Venezuela, la agresión mediática, la agresión económica, el bloqueo financiero. Nada puede detener a este pueblo que dio lecciones históricas durante todos los siglos. Así que, con ese espíritu de grandeza, de gloria y de heroicidad, nosotros les deseamos un muy feliz año 2019 y acabamos el 2018 cargado de la fuerza moral del pueblo de Venezuela, que vino de victoria en victoria, defendiendo la integridad de nuestra patria y defendiendo lo más honroso que se puede tener, que es la dignidad del pueblo de Venezuela. Así que, feliz año para todos y para todas. Bien, ha sido las declaraciones y conclusiones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, en este último, Consejo de Ministros 387, desde el Salón Néstor Kirchner. Con estos datos, despedimos esta transmisión. Gracias a nuestra compañera María Jiménez desde el Palacio Presidencial de Miraflores, Consejo de Ministros 387, el último de este año, dirigido por la vicepresidenta Delsi Rodríguez. Dos aspectos relevantes en este Consejo Presidencial, la aprobación del decreto de inamovilidad laboral con vigencia de dos años y también la aprobación del decreto presidencial sobre garantías soberanas y jurisdiccional sobre la plataforma continental o fachada atlántica en el norte del delta del Orinoco. Esto para garantizar la defensa máxima de nuestro territorio. 6.31 de la tarde. Cerramos este paréntesis en directo. Continúe con 3.60. Nuestro compañero Boris Castellano y en minutos a las 7 de la noche, El Mundo del Contexto.